Pues muy buenas a todos gente, vamos a grabar un video en un servidor, les voy a dejar el servidor en la descripción del video, este chavo Winterwall me ha estado ayudando para para saber que onda con esto, ya me dio mi parcela, vamos a mi parcela Bueno, ahorita les enseño, ahorita vamos a miñar, está muy padre el servidor, tiene buenas cosas, vamos a ver, vamos a ver, permitirme tan el tido Ok, vamos a darle, vamos a ver, 160, ¿dónde está mi hermanillo? Y todo Vamos a buscarlo No, más bien, yo llegué al mapa y me dijo, no, pues haz esto y el otro día que yo, ¿no? Y, bien, vamos a aceptar su TP ¿Qué no? TP Bueno, vamos, estamos en un servidor normal, no sé si sea PVP nada más O sea, demás cosas, ¿no? Es de noche, tengo medio Ahí viene, vamos a sacar comida Ahora pegan durísimo los arqueros Vamos a ver si podemos sacar Ah, yo quiero mis Mis recursos de animalitos Vamos a matar aquí a lo bestia Creo que hay una, creo que hay una bruja, no quiero Muy bien Ok Vamos a preguntarle Para ir a buscar recursos Vamos a empezar nuestra casita Ahorita se se le enseño Ok, entonces como siempre hay que Vamos a correr Vamos a sacar recursos para armar nuestra casa Ahorita les enseño Tengo una idea aproximada Ya había visto un Bueno, ya tenía planeado ahorita que Antes de grabar ya tenía planeado el Más o menos el diseño de la casita Entonces, ¿qué se puede? Venga, vamos ¿Qué se hace? Vamos a ver, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Viste? Ese creo que es amigo de Winterwood Ah, toque dejo mucho Mucho, mucho Vámonos Vamos a correr demasiado ¿Qué planeamos? ¿Plané hacer mi casa de madera igual que en mi serie normal? La que estamos haciendo Dale ¡Conejito! Vamos a comer Por carne de esta fe Es de madera O si no la puedo hacer De cuarzo A lo mejor el cuarzo está más bonito ¿Qué es esto? Ah, son minas Minas de gente Vamos a... Será bastante lo que me tenga que alejar seguramente Somos demasiados en el servidor Y tenemos que... Y tenemos que... ¡Uy! ¿Qué hacer? Bellas cosillas A ver Este video yo creo que nada más va a durar 15 minutos Ya dependiendo Si está o no Vamos a ver A ver qué tanto Tengo de ideas y de todo Para poder hacer El video O qué tantas cosas se pueden hacer Ahorita vamos a hacer La normal A ver qué se puede hacer Qué... Qué cosas se pueden hacer aquí Y además de hacer un mundo normal A ver si hay super O tiendas para comprar recursos Demás cosas A ver si hay trabajos Dinero Vamos a ver qué como tiene Plots, Bags, Balance A ver No tengo dinero Ahí está En este lado Muerte de su una Me ha muerto una vez Porque al principio Se bugeó o algo así Entonces pues Terminé muriendo Están mis amigos A ver vamos a verle No me hablen Bueno vamos a ver No me hablen Balance Back No 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 Tiene una Herb 2 Segunda página Hit, Mail, Message, Pace, Set, Home Ok, Suicidad Herb 3, TPC, Hit, Deny, Warp Bound Warp ¿Qué hace Warp? Una PVP Ayuda a Ciudad Enchanter En Nether Parcelas Parkour Park PVP Pues recursos Bound Survival Tienda Vamos a Ah, vamos a ver A ver ¿Dónde se ponía? Vamos a ver Herb 4 Vamos a preguntarle A ver Vamos a ver Si me recuerda Déjame ir a mi casa Creo que vamos a querer ir Por los recursos Dios Venga Bueno, de todos modos La casa Es un lugar amplio No es Chiquito Pero de todos modos No ha hecho nada Entonces Gran cosa Lo que les enseñaría Ok Vamos a ver Venga De aquí Ellos dos Me acaban de Bueno Realmente Winterwall Es el que me Me dio el Me empezó a hablar Y me dijo No, pues ven Es nuevo Y no sé qué Ya sí Normal Y ya fue buena onda Me ayudó bastante Ok A ver si al rato Después Quiero meterse A algún A la de chat A hablar Y demás Vamos a sacar Madera Ok Muy bien Vamos a plantar El sapling Ya no va a querer Bueno Vamos a plantar Uy, esas maderotas Enormes Vamos a ver Ok A ver Vamos a plantar Esta No hay que deforestar Vamos a Permítame un Un poquito Ok Vamos bien Vamos a Vamos a Vamos a quitar Toda esta madera Tengo una idea A ver Pero primero Tenemos que hacer Todo esto De Recolectar Cosas Y de Más Acá A hacer una Escalerita El árbol se ve grande Vamos a quitar Vamos a quitar Toda esta madera A lo mejor Es el mismo Vamos a hacerla Diferente Que en la que voy a hacer Ahí en La serie Normal Vamos a Hacerlo bien Ok Ok Lo malo de estos árboles Es que tiene Vamos a ponerle Fancy Para ver Todo lo que hay Al red Creo que ya no hay nada No hay nada Vamos a darle Tenemos suficiente Bueno Nunca es suficiente Siempre falta más Vamos a seguir Salando Muy bien Bien Server le da lag Venga Venga Ahorita en un rato Vamos a minar Yo creo que este capítulo Lo va a hacer De pura introducción Al Al servidor ¿No? Wow Vamos a sacar Pura madera negra Y A A lo mejor Saco madera A ver como la hacemos Vamos a hacerla Hacerlo bien Se ve bonita la casa Vamos a hacerla De cuarzo A ver si me sale De cuarzo Vamos a hacerla De madera Mejor Un modelo rústico Como siempre me han gustado Rústicas Pero Va a ser Muy diferente A lo que vamos a hacer En Es en la Sería ¿No? Ah Salta Retarde Ok Vamos a ver Vamos a Esto tiene música Vamos a subirle el volumen Vamos a quitar También este árbol Nada más este Y vamos a A ver como Le damos Para De mi casa ¿No? No sé Dónde está Mi Brent Venga Hay algunos que están Atorados Bueno Buggeados O no Atorados Pero Yo creo que es más bien Por el internet Que tiene el servidor O el mío Igual Aunque no creo Porque si no No rompería Ninguno después Pero a quien sabe Vamos a Quitar todo esto Por aquí Por acá Vamos a darle Ahí está Vamos a quitar eso Vamos a quitar esto Tengo bastante Este árbol Se conecta Muy bien Tengo muchísimo Madera Ahora vamos a hacer Algo Vamos a bajar Por este lado Y vamos a bajar Vamos a darle Necesito velas de antorchas Vamos a ver si encuentro Una mina por afuera Que no creo Y si hay Están todas vacías Tanto Bueno ¿Dónde está? No sé dónde Amigo Yo creo que ahorita Como lo va a encontrar Vamos a ver ¿Dónde anda? Bueno pues Quien sabe Quiero hacer Vamos a hacer Una crafting table De demás Daje por ahí Vamos a hacer Una crafting table Y que Una crafting table Mira aquí hay una mina Pero esta de estar Más Ya de estar Toda vista Toda explorada Bueno no se olvida Para ver si Dejan carbón Muchas veces Dejan carbón Porque dicen Que ya no le sirve A mi si me sirve Vamos a Vamos a robarle Susana Ahí vino para abajo Ahí me muero Retrasado mental Muy bien Vamos a subir Espero que yo Si ustedes no ven Yo tampoco Veo menos Por eso no hay problema Estoy bastante bajo Muy bien Ok vamos a Ya me pedí la mina Vamos a sacar Susana No vas a usar Nunca más Ah Está oscuro Comidita a mi Pero una manzanadera Solo uno Vengan a mi PH La garra La garra Y para que te revienten La cara No Vamos Vamos a hacer una mina Desde aquí Bueno Yo iba a decir Pero como voy a regresar Pero no Se puede regresar Por El TP A mi casita Aunque no me acuerdo Como A mi casita Vamos a hacer esto Así Directo Esto para esto Para que Voy a poner una concha Para que Y yo también Ok Vamos a preguntar Cómo regreso A mi casa Muy bien Ahorita nos van a quitar Los ítems Ok 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 Pum 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 a mí el 5 el play skill que el físico es el brío en chanel perry como lo gano aquí estoy viendo y rose live a chip top stars de límite yo lo voy a informar a no bueno que una implicación media vamos a ver que más de un sinfo en lo de la aquí break play skill vamos a poner jobs info break ok a la región 3 existen un año ahora el engañador varios mineros y obviamente va a haber más excavador en las tierras por romper que el custom quiera un diseñador ganar una dinera cortan árboles romper play skill custom que informan y no tiene por romper pero minerales constructor construyendo play skill custom que los ganan por play no a romper romper el excavador ganar excavando tierra en un mineral excavando tierra eso lo matamos vamos a poner vamos a poner el dinero el estado aunque te dan por todo 345 te da bastante dinero el dinero pero no se quita te quita y no te quitan a matar a un jugador un jugador te da eso ya no justo un kit 10 un minero ah ya un minero te dan 10 ok entonces vamos a poner minero tuyo en yo ok y vamos a poner trabajo trabajo excavador ok excavar dead gas gravel onza play matar jugadores este ya ni vi constructor poner lápiz azul y damas poner bloques de oro a ver aquí que era aquí me quita place iron ore y gold ore iron ore iron ore no ah ya se pone es el mineral en sí para que no ganes el dinero ay 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 entendí de aquí porque aquí puedes poner aquí puedes poner dos de puedes uno de iron y uno de oro y te dan 5 4 y 5 de dinero pero aquí lo puedes volver a poner y ganar entonces te quitan para que no puedas hacer esa trampa sabes ok entonces vamos a darle en aquí que ponemos gustando 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 diamante de oro diamante de oro que retrasa aumentar un bloque de diamante un bloque de oro matar un jugador y un constructor ok tenemos estos dos trabajos ahora excavador vamos a ver por tierra y pues todo lo demás ¿no? aquí que hay leñador ganas dinero por toda la madera saplings poner eso wood plank ok ok vamos a escoger estos tres y como quiero armar mi casa pues ya tenemos estos tres oficios ok ¿y ahora cómo me voy? pues ok ok vamos a preguntarle creo que puedo estar tres ¿no? vamos a seguir vamos a trabajar ahora oh ahí viene la experiencia yo got paid dos no sé qué ok yo got tres no dice nada de las antorchas ¿verdad? no pues sería una perilla eso ok estos me dan 10 creo si pagan más entre más niveles hubo creo la verdad no tengo idea voy a poner una antorcha por aquí última de que nos quedó a ver a ver a ver ¿qué hay que hacer? a ver vamos a ver a qué nivel estamos tome una foto sin querer estamos en él 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 ahí es esto es mi casa bueno no mi casa mi pedazo de tierra que me regalaron ¿no? aquí vamos a poner todo lo que necesito ¿y qué necesito? pues vamos a hacer esto vamos a hacerlo y vamos a vamos a poner vamos a hacer con esto vamos a hacer muchas vamos a hacer con esto ni me acuerdo a ver todos estoy diciendo vamos a poner y todo poquito pero no quiero negras pero vale no soy negras tengo muchas negras no hay piel ahí estamos ¿no? ahora dan tres ya no dan tanto mi entrada ¿por dónde va a ser? por acá vamos a ah ya sé ya sé ya sé tengo una idiota a ver aquí ¿qué pasó? ¿para qué? ¿qué dice? ID owner el claim ok el miedo seguro está por acá ¿no? yo pan vamos a agradecer ¿dónde está mi nombre de parcela? vamos a ver nombre de parcela acá están ¿no? sí ok vamos a ver owner y homero vientos ok ah acabar en mi casa todo lo que quiera muy bien vamos a hacer más vamos a rodear todo esto con los clans estos cuando nos soltan esos controlan 16 vamos a hacer muchísimos de estos vamos a hacer 9 esto ok vamos a seguir ok ok ¿dijo algo? no 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 vamos a seguir haciendo esto si quieren jugar conmigo en este servidor no hay problema como ya les dije la IP se los paso la descripción por eso no hay problema jugamos juntos vemos que se hace juntos podemos jugar juntos podemos explorar el mapa juntos porque no tengo ni idea de que onda con el mapa que onda con el servidor apenas empecé hoy lo vi y dije vamos a grabarlo y te amigo enteneme te entra no, no, antes quédate afuera vamos a seguir ¿qué pones eso? ¿a qué te importa? ya verás pienso poner de una vez les digo así hojas pero por abajo y por arriba va a ser como una defensa aunque no importa si entran o salen de mi casa el chiste es que quiero que se vea el diseño así, ¿no? este... vamos, nos faltan unas cuantas vamos a hacer unas cuantas no, vamos a hacer estas doce no, tengo saco ok, muy bien yo creo que con estas me van a sobrar, ¿no? vamos a hacer el centro vamos a contar 1, 2, 3, 4 6, 7, 8, 9 11 11 7, 7, 7, 18 19 20 21 22 24 24 27 29 30 31 32 vamos 3 4 6 7 10 11 11 y acá igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 9, 10, 11 7, 13, 14 ok, ahora vamos a abrir un poco más 2 vamos a poner aquí arriba arriba aquí arriba la tierra para subirme ok y esto y acá tienes que esperar segundos para recibir tu juego para este trabajo está bien 100% ¿qué? 100% 9% no sé qué fue eso mmm ah ok 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 ya tengo otra idea esto lo ponemos ay no ahí ahí ok para esto está súper bien muy bien vamos a tienes que esperar time segundos no sé para qué rompo eso mmm vamos a poner ahí arriba una glowstone vamos a ver a dónde más puedo warp warp arena pvp ayuda ciudad coliseo encantar end nether parcelas parkour pues recursos survival y tienda vamos a ver que hay en tienda warp ahí tienda ¿no? ok vamos a esperar ok yo dije que iban a ser 15 minutos y ya me fui a 30 ¿no? este pero bueno ahorita vamos a ver qué onda en el siguiente capítulo yo creo que sí voy a seguir haciendo esta serie si me gusta el el este entonces el 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 reacciona piensa rápido el servidor entonces este nos vemos espero que les haya gustado el video entonces nos vemos hasta la próxima bye bye